hola qué tal muy buenos días desde madrid ahí les dejo imágenes de madrid en navidad que está precioso ahora bien si vienen a madrid tienen que tomar churros pero no me los tomen en el centro de madrid tómenlos en las cafeterías de barrio y por supuesto los churros a la andaluza calentitos y crujientes yo voy ahora a comprar el pan pero hoy es sábado y toca meditar el tipo de interés de los fondos federales como saben ustedes bien es determinado por el comité de mercados abiertos del sistema la reserva federal para ello cuenta con un ejército de economistas con un ejército de doctorados en economía pero en realidad no hacen nada en realidad lo que hacen es seguir el camino que marca la rentabilidad de las notas a dos años tal y como pueden ver ustedes en este gráfico podrán observar que la rentabilidad de las notas a dos años inició el proceso de subida de tipos de interés inició la tendencia alcista de los tipos de interés a dos años en noviembre o en diciembre de 2021 bien tal y como pueden ver ustedes en el gráfico observarán que el sistema en la reserva federal inició su proceso de subida de tipos de interés en marzo del 2022 es decir a pesar de contar con 3.000 economistas iniciaron el proceso de subida de tipos de interés con cinco meses de retraso con respecto a la rentabilidad de las notas a dos años vamos a ver la situación actual para analizar la situación actual es preciso tener en cuenta que nunca el sistema de la reserva federal ha subido el tipo de interés de los fondos federales por encima del nivel máximo marcado por la rentabilidad de las notas a dos años en el ciclo de subida de tipos miren este gráfico tal y como pueden ver ustedes en este gráfico eso sucedió en el año 2000 sucedió en el año 2007 y sucedió en el año 2018 que es las que hemos seleccionado mirenlo con más detalle pero ustedes ahí como la rentabilidad de las notas a dos años alcanzó un máximo y luego se giró y luego el camino ese camino fue seguido por el tipo de interés de los fondos federales quiero que se fijen más concretamente lo que sucedió en el año 2007 tal y como pueden ver ustedes ahí la imprudencia fue tal que el tipo de interés de los fondos federales estuvo un periodo de tiempo por encima del máximo marcado por la rentabilidad de notas a dos años y eso qué significa eso es muy restrictivo eso manda la economía a una recesión y eso lo que sucedió se pinchó evidentemente la burbuja inmobiliaria y lo hicieron y lo hicieron porque lo sabía queda clara la idea vienen ustedes luego la película margin call que les contaron ese rollito macareno pero en realidad lo que había detrás era esto deliberadamente mandaron a la economía a la recesión pinchando la burbuja inmobiliaria cómo está la rentabilidad de notas a dos años en estos momentos mire fíjese en el gráfico tal y como pueden ver marcó un máximo la zona 4,881 y desde ahí ha caído desplegando una fase correctiva incluso se puede apreciar si ustedes se fijan una figura de cabeza a hombros con una línea de cuello en torno a 4,27 de acuerdo y ven ustedes que ahora mismo la rentabilidad de notas a dos años está en torno a ese nivel aquí tenemos dos dos escenarios posibles primero que la rentabilidad de notas a dos años siga cayendo y se dirija al 4% en ese caso concreto Powell ya no subirá los tipos de interés así de fácil que la rentabilidad de notas a dos años recupera el 4,27 y se mueve entre 4,5 y 4,2 en ese caso concreto a Powell le quedará una subida de tipos de interés de 0,25 puntos básicos esta es mi interpretación ahora bien ustedes me dirán bueno y qué dicen los listos vale yo lo vamos a ver los listos están en el mercado de futuros sobre fondos federales tal y como pueden ver ustedes el futuro sobre fondos federales están descontando un tipo máximo del 4,9 si ustedes tienen en cuenta el 4,9 y el máximo alcanzado por la rentabilidad de notas a dos años de 4,881 como pueden ver en el gráfico observarán que el tipo pivote el tipo marginal lo máximo que puede subir el sistema la reserva federal dos tipos es a 4,9 de acuerdo 4,9 no hay más ahí está ahí está el techo de acuerdo qué más nos dicen los mercados de futuros sobre fondos federales miren el mercado futuro sobre fondos federales o atribuye una probabilidad muy baja a que en febrero el fed suba los tipos 50 puntos básicos y atribuye una probabilidad del 60 por ciento a que los suba 25 puntos básicos en febrero y en mayo descartan su vida de tipo de interés por lo tanto aquí la duda es la siguiente o ya ha acabado el proceso de subida de tipos o queda una subida de 25 puntos básicos en febrero y a continuación a rebajarlo esto es lo que hay esto es lo que hay ahora bien hoy es sábado toca meditar ustedes tienen que estudiar cuando se pongan a estudiar lo que yo les acabo de decir observarán que siempre que el fed ha iniciado un proceso de subida de tipos ha hecho un máximo y luego ha empezado a recortar los tipos de interés siempre ese nivel máximo del tipo de interés de los fondos federales ha estado por encima de la inflación y claro ustedes me dirán ah ahora no está luego él no puede iniciar el proceso de recorte de tipos y llevan razón ahora mismo tal y como pueden ver ustedes en el gráfico la inflación puede estar en torno al 7 6 y medio ahora bien yo quiero que levantemos la cabeza y miremos al futuro que es lo que hacemos los especuladores de bien a nosotros el pasado no nos importa nosotros siempre estamos tratando de predecir lo que va a pasar con más o menos advierto si ustedes se fijan en este gráfico que hemos obtenido ven ustedes que los analistas consideran que la inflación va a caer significativamente en el mes en el año 2023 ahora bien usted me ya vale 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 eso lo que dicen los analistas pero yo los analistas me pasa como usted no me fío yo tampoco que dice el mercado de futuros bueno pues mire concretamente los mercados swap están descontando el siguiente comportamiento de la inflación miren ustedes están considerando que durante el año 2023 la inflación va a caer significativamente pero quiero que se fijen en lo que sucede a partir del sexto mes a partir de mayo ven ustedes que la inflación que están descontando es el 5% o que caiga en torno al 4 3 4 5 en ese caso concreto si ahora los tipos de interés están en 4 25 450 y la inflación a partir de mayo se sitúa por 4 25 450 ya power podría empezar a recordar de tipos efectivamente hombre y si lo sube al 4 75 quedaría mejor con los salvajes del fed y digería 4 75 la inflación está en el 4 3 pues ya puedo bajar los tipos de interés entiende la idea por lo tanto en conclusión trabajo para hoy yo propongo que el fed muy probablemente ya no va a subir más los tipos de interés y como mucho una subida de 25 puntos básicos en el mes de febrero ahí se lo dejo medítenlo yo como pueden ver ustedes me voy a comprar el pan pero antes me voy a tomar unos churritos adiós hasta luego que pase un buen día